¿Qué tal amigos de AS? Soy Sergio Santos, saludos desde casa que es lo que toca estos días. Y aunque estemos en casa, todos tenemos móviles, tenemos acceso a internet, videollamadas, los jugadores evidentemente también, los directivos también, y eso provoca que aunque no haya fútbol, pues haya temas, sobre todo los temas relacionados con los contratos de los futbolistas, que siguen hacia adelante. En el Madrid hay un tema que por plazos cada vez queda menos, y es la renovación de Sergio Ramos, la renovación o no renovación de Sergio Ramos, porque todavía no está claro. El capitán blanco termina en junio de 2021, con lo cual dentro de muy poquito va a entrar en su último año de contrato. El Real Madrid a día de hoy no le ha llamado y no es un tema que tengan previsto para dentro de una semana, dos semanas, ni mucho menos. Antes de que ocurriese esta crisis sanitaria, lo veían como un tema que tratarían a partir de octubre, noviembre de la temporada que viene, porque Ramos terminará su contrato con 35 años y con esa edad la política del club es ofrecer renovaciones de un año en función del rendimiento. Había dos factores que iban a ser claves para la decisión que tomase el Real Madrid en esa negociación. El primero, cómo terminase la temporada del Real Madrid. Ramos es el líder indiscutible de este proyecto, el capitán, el hombre de confianza de Zidane, y evidentemente, si el Real Madrid tenía éxito en esta temporada, tanto en Europa como en la Liga, ese liderazgo de Sergio Ramos iba a verse reforzado, por así decirlo. Si el Real Madrid no termina bien esta temporada, puede ser que el Real Madrid se plantee comenzar una reconstrucción de la plantilla que, ¿por qué no?, podría afectar también a Sergio Ramos. Ese es un factor que va a influir en la renovación. Ese factor, con esta crisis sanitaria, queda un poquito en el aire porque ni siquiera se sabe si se va a poder terminar la temporada. El otro factor es la Eurocopa de 2021. Evidentemente, el rendimiento de Sergio Ramos en esa Eurocopa y el rendimiento de España también iba a influir mucho en la renovación del capitán. No es lo mismo que España no hiciese nada importante en esa Eurocopa, que, por ejemplo, que España fuese finalista, sin finalista o incluso campeona con un buen rendimiento de Sergio Ramos. Ese factor tampoco existe ya porque la Eurocopa se pasa a 2021. ¿Qué pasa con esa Eurocopa? Pues que ahora pasa a ser un factor que yo me atrevería a decir que decanta la balanza a favor de Sergio Ramos. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos, a pocos nos quedan dudas de que va a ser el capitán de España en esa Eurocopa. O sea, el Real Madrid, si no renueva a Ramos, llegaría el capitán de la selección española a esa Eurocopa habiendo sido libre desde hace seis meses para firmar con otro club. Es decir, si el Real Madrid no le hubiese renovado en esa Eurocopa, lo lógico es que Sergio Ramos llegase a esa Eurocopa habiendo firmado por otro club en caso de que el Madrid no le hubiese renovado. A mí se me hace impensable Sergio Ramos, el capitán de España, habiendo firmado por cualquier club europeo. En ese sentido, eso fuerza, en cierto modo, al Real Madrid a entenderse con Sergio Ramos porque el final de Sergio Ramos en el Madrid, una trayectoria tan brillante, una leyenda del club blanco, no puede terminar el 30 de junio de 2021 a las puertas de una Eurocopa o mientras se juega una Eurocopa. Entonces, la negociación tiene que existir. Para que se llegue a ese punto de Sergio Ramos llegando libre a esa Eurocopa tendrían que estar las posturas muy alejadas, cosa que parece extraño porque Sergio Ramos, el distanciamiento con el club en este tema, aunque todavía al Real Madrid, insisto, no le ha llamado, pero al fin... ... 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